Hace mucho tiempo, en un valle escondido entre montañas cubiertas de niebla, existía un bosque encantado llamado Melodiosa. En este bosque vivían aves mágicas conocidas como los cantores celestiales. Estas criaturas aladas poseían plumajes resplandecientes que cambiaban de color con cada tono del arco iris. La leyenda cuenta que estas aves fueron creadas por la diosa de la música, armonía, quien buscaba llenar el bosque con la melodía más hermosa jamás escuchada. Cada ave tenía un canto único, una canción que emanaba tanto poder que podía sanar corazones rotos y traer alegría a los más desesperados. Sin embargo, las aves sólo cantaban cuando el corazón de alguien necesitaba consuelo. Durante el día, los cantores celestiales permanecían en silencio, disfrutando de la paz del bosque. Pero cuando la luna se alzaba en el cielo, iluminando el valle con su luz plateada, las aves comenzaban a entonar sus cánticos mágicos. Cuentan los ancianos del pueblo cercano que, en las noches de luna llena, los habitantes del bosque se reunían en silencio para escuchar el concierto celestial. Las melodías resonaban en el aire, elevando los espíritus y llenando los corazones de esperanza. La leyenda cuenta que una vez, un vierjero perdido de corazón roto vagó por el bosque en busca de consuelo. Las aves, sintiendo su tristeza, comenzaron a cantar una sinfonía de sanación. A medida que las notas mágicas envolvían al viajero, su tristeza se desvaneció, reemplazada por una sensación de paz y renovación. Desde ese día, la fama de los cantores celestiales se extendió más allá del bosque encantado. Viajeros de tierras lejanas buscaban el valle de Melodiosa para experimentar la magia de sus cantos curativos. La leyenda de las aves que cantaban tan bellamente se convirtió en una historia contada de generación en generación, recordándonos que, incluso en los momentos más oscuros, la música del corazón puede traer luz y curación.